Bienvenidos a este webinar, La Casa de las Muñecas, este proyecto sobre personas Trump en México. Y tenemos a varios invitados aquí que van a ser los panelistas de este webinar. Pero antes de empezar, me gustaría decir que este es un evento co-organizado por dos organizaciones que son Ayotzinapa por los Derechos Humanos en México, aquí en Suecia, y GADIP, Gender and Development in Practice, que es una organización feminista también situada aquí en Suecia. Entre estas dos organizaciones hemos organizado este webinar con apoyo de ABF también aquí en Suecia. Así, muy bienvenidos a todos los que han venido en el webinar. Y vamos a comenzar a hacer esto y quiero decir que este evento es un evento que es producto de un trabajo entre dos diferentes organizaciones que se encuentran en México, aquí en Suecia, y GADIP, Gender and Development in Practice, con apoyo de los que se encuentran en Estados Unidos con apoyo de ABF. Ni kommer att lyssna på de här gäster som vi har, två gäster från det här projektet och en gäst från en annan förändring här i Sverige. Och vi kommer att tolka från spanska till svenska, svenska till spanska. y vamos a empezar, como digo, con estos tres invitados y un moderador que tenemos para este webinar y vamos a hacer tres traductores también, tres traductores que no son profesionales y que vamos a tratar de traducir del sueco al español, del español al sueco y que van a hacer no simultáneos, sino después de cada intervención y espero que tengan paciencia con nosotros porque, como digo, no somos profesionales y estamos también grabando. Entonces, después de esta pequeña presentación e introducción, le voy a dar la palabra a Nata Newgort que va ser nuestro moderador. Efter detta så ger jag ordet till Nata Newgort som kommer att vara moderator i webinar och ställa de första frågorna. Så Nata, varsågod. Hej och tack. Jag tänkte att vi kunde börja med att de får presentera sig själva och berätta lite om hur de jobbar med de här frågorna om transpersoner och hemlöshet. Så om vi börjar med Anna, om du vill berätta hur ni på Utanskyddsnät jobbar med frågor om hemlöshet med transpersoner i Sverige. Nata, les pide a los participantes que se presenten cada uno y que digan un poco de civismos y de la organización que representan. Annie heter jag och kommer från Utanskyddsnät. Vi försöker ju hjälpa kvinnor och transpersoner som sagt i utsatthet, psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet. Stop, stop, stop. Ja, somos l'organisación Schutznet, que es como red de apoyo, red de protektion que tratamos de ayudar a diferentes grupos marginales. Kan du repetera vilka grupper ni? Vi försöker hjälpa kvinnor, alltså alla som identifierar sig som kvinnor, även transpersoner och icke-binära och så vidare. Tenemos nosotros como mission proteger, ayudar a grupos, a todos los que se identifican como mujeres, pero también que son transpersoner o no binarias, digamos. Vi har ju mycket kontakt med myndigheter. Y tenemos mucho contacto con las autoridades. Politiker. Y políticos. Och vi gör ju även vissa skrivelser och försöker påverka så mycket vi kan. För att alla vi i våran förening har ju en ryggsäck utav detta själva, så att säga. Alltså vi har ju erfarenheter av detta själva, så vi vill ju hjälpa våra systrar, så att säga. Så att det är ju en väldigt viktig fråga. Och samtidigt som vi kan förstå, så driver vi den här frågan hela tiden. Ja, stopp så. Estamos tratando de preparar diferentes resoluciones, peticiones, y ayudar en todas las formas posibles a nuestras hermanas que están en esta situación. Todas hemos vivido esta experiencia también. Ja, så vi, det är ju en ständigt aktuell fråga för oss och försöker hjälpa till samtidigt som vi också står ute på gatan och försöker bemöta de hemlösa, så att säga. Dela ut kaffet. También tratamos de ayudar de todas las maneras posibles a gente que no tiene techo, es decir, gente en situación de calle también. Y ayudarlos en sus necesidades más básicas. Vi ser det här som, som sagt, jätteviktigt och är jättetacksamma att vi har kommit i kontakt med er och hoppas att vi kan fortsätta ha någon form av samarbete och kontakt, så att säga. Pensamos que esto es supermente importante y nos da mucho gusto de establecer este contacto con ustedes y esperamos que pueda servir algún tipo de apoyo y de continuación de este trabajo conjunto. Yo, ahora ustedes, Rosana y Luisa. Pues nosotras, Luisa y yo, Roxy, trabajamos en Casa de las Muñecas Tiresias, que es una asociación civil fundada en dos mil dieciocho por Kenia Cuevas. Stop, stop. Somos, estamos representando, vi Holopapot representera de her organización en Casa de las Muñecas. Som F-Night-Wortusen-Shutton. Esta ase la funda Kenia Cuevas en dos mil dieciocho después del transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro. De var en organización som skåpades av Kenia Cuevas y nosotras trabajamos con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y yo varme, Gruper, son väldigt solvara. Sí. Sobre todo mujeres trans, pero también personas en situación de calle, privadas de su libertad, exprivadas de su libertad, migrantes y trabajadoras sexuales. Vi jobbar con kvinnor som, detractas de ser trans, men också a la dom som hemlösa, som har ha problem med red visa, som har varit suttit i fängelse också. Y pues actualmente contamos con tres albergues para personas en situación vulnerable en México. Och nu har vi tre olika hus som hjälper att skydda de här personerna. Tre hus i Mexiko. Luisa? Mi nombre es Luisa Martínez Galdámez. Soy coordinadora de salud de la casa Paula Buenroso. Mi nombre es Luisa Martínez Galdámez. ¿Eres coordinadora de qué? De salud. De Health of World War. Sí, y también este, yo llegué como usuaria de la casa hogar. Llegué tocando las puertas. Jag kom hit för att få skydd. Så jag kom och knackade på rören för att få stöd. För att jag har haft en situation de calle, jag har haft en situation de alcoholismo och rogadiktsjön. För att jag har haft en handlös och jag hade problem med drogare och och med det här. Alcoholism. Y Samay, llevo tres años en abstinencia total gracias a esta fundación. Ja har, ja med. Takamay som free from the resort of Peru and the sentry or Timbaka. Soy fiel testigo de la casa hogar que si realmente apoyamos y se ayuda a las personas vulnerables ya que yo sin familia alguna sin apoyo Kenia Cuevas me abrió la fundación y toco para que Kenia Cuevas abrió la institución y me ayudó hoy estudió terminé mi preparatoria me dieron la oportunidad de estudiar me dieron la oportunidad también ser parte de la estructura de casa hogar de las muñecas de ha llevado la oportunidad de estudiar y ser parte de esto porque ahora sí que quisiera quisiera darle el consejo a toda aquella persona que se han estado vulnerables que sí se puede salir adelante y que ahora sonrido de felicidad más no de locura curioso que ustedes describen este proyecto como para los que están en esta situación de vulnerabilidad o vas a dormir de y y quiero saber cuáles son los desafíos los retos ustedes ven como más grandes en este proyecto Luisa Luisa y Roxana Los retos más difíciles aquí en la Ciudad de México y creo que en todos los países De las más difíciles de las más difíciles aquí en México pero creo que es todo en el mundo Es la homofobia la transfobia Es la homofobia transfobia Es horrible aquí en la Ciudad de México que no te respetan tu identidad Es fructínsla aquí en México que no respetan tu identidad Que te hablen de hombres que te dicen a ti como señor Que te hablen de hombres Que te dicen a ti como señor Que te dicen a ti como señor Y más que nada también que te quedes muy discriminadas tanto en lo laboral como en la salud en todas cuestiones Y que con todo respeto pero se va a escuchar fuerte para ser mujer trans hay que tener muchos huevos Yo quería mencionar que México es uno de los países más violentos para las personas trans México es un mundo y en esta guerra que continuamos viviendo las personas trans hemos sido de quienes más han sufrido las consecuencias y el conflicto de la guerra es la trans personas que son más sorbada ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias ¿Qué más? ¿Qué más te gusta de trans personas en el país? Sí, yo creo que es... Ja, yo he oído ¿Cuáles son los retos también en Suecia? Le pregunta a Anne. Yo creo que es algo como lo que dijo, la homofobia y la transfobia y que no acepta a la gente por lo que es. Homofobia y la transfobia y no ser aceptados como personas como son. ¿Cuando repartimos café en la calle y les ofrecemos esto solamente a las personas o las que se identifican como, digo, a las mujeres y a los que se identifican como mujeres? Yo creo que las trans mujeres han trabajado con que nos llegan a la gente por lo que se identifican como los que se identifican. Yo creo que las mujeres son las que más dudan de acercarse a nosotros porque no saben cómo las vamos a tratar. Y claro que las vamos a tratar bien, pero ellas no lo saben. Y me duele mucho constatarlo. Creo que hay grandes diferencias entre Suecia y México. Sí, aunque es también terrible como Ann lo acaba de describir, pero sí hay ciertos derechos jurídicos que ya existen aquí en Suecia. Y yo quisiera saber cómo es la situación en torno a esto en México. Roxana o Luisa. Pues México es muy grande, entonces los avances son desiguales en el país. México es el país de Estudio, así que no es el país de Ulica y Ulica. Hay espacios como la Ciudad de México en donde es legal el reconocimiento de la identidad. Incluso hay una clínica para personas trans para hacer acompañamiento hormonal. Eso no pasa en el país. Hay lugares como México, en el México, donde hay un reconocimiento de trans personas. Y también hay un hielesofilio que pueden hacer operaciones. Pero esto no pasa en el resto de los países. Luisa? Pues hemos tratado y Kenia Cuevas, más que nada, también toda la organización KAMTAC. Empedir y exigir esa justicia y esos derechos que tenemos todas las mujeres trans. Por eso tenemos un equipo muy grande de mujeres trans. Tenemos a una diva que ahorita que está con su licenciatura, que es una mujer guerrera. Y también hay personas que han estudiado jurídico y el perro. Más que nada, nuestra organización está, hay muchas chicas, muchas chicas empoderadas en las cuales vamos, queremos crecer cada una de nosotras para poderle dar esa fuerza a las hermanas. Y es lo que hacemos aquí en Casa Hogar. En Casa Hogar empoderamos a las mujeres trans para que ya no salgan a las calles y crecer desde una primaria, secundaria, prepa y hasta una universidad. La cuestión de la casa es empoderar a cada una de nosotras. Para que ninguna chica pida, ahora sí que cualquier chica pida y sepa cada una de sus derechos y el que podamos exigirlos. Entonces la pregunta es que empoderar a esa mujer para que ella se pueda apoderar a sus derechos. Espero algún día que vengan a conocernos y que ustedes mismos sean los testigos de esto que hacemos aquí en Casa Hogar. Y yo espero que algún día que vengan a visitarnos y ver cómo se con egna egon lo que estamos haciendo. Gracias. Natan. Gracias. Hay muchas maneras desde el apoyo monetario que se puede hacer desde Paypal o cuenta de banco, también en especie, enviando cualquier cosa hacia la Ciudad de México. Pero también nos pueden apoyar compartiendo el conocimiento a través de alguna actividad en línea como esta que estamos teniendo. En los tres albergues podemos tener actividades con las personas con las que trabajamos y ir creando redes para hacer esto mucho más grande en todo el mundo. Y de esa tres, yo voy a llamar a un pequeño proyecto y yo voy a llamar a mi historia para las personas con las que trabajamos. ¿Luisa? Perdón, es que tengo una persona que llegó malita y no estaba escuchando la pregunta. La pregunta es ¿qué necesidades tienen y cómo se les podría ayudar? Mira, nosotros tenemos necesidades muchísimas. Sí, porque diario Casa de las Muñecas nos hablan para que les abramos las puertas a muchas chicas. Para que les abramos las puertas a muchas personas. Situaciones diferentes, golpeadas, con VIH, con otras enfermedades. O sea, recién salidas de la cárcel. Tenemos varias formas en las que nos está, así que la persona que nos quiere apoyar está en las cuentas de Paypal. Gracias a Dios hemos tenido buena respuesta de mucha gente, mucha, mucha gente que cree en nosotras. Bendito Dios, que no nos falta el pan y la comida. En México. Ajá. Gracias. Y muchas personas que nos han ayudado. Tenemos suficiente, por ejemplo, comida y así. Así que hemos conseguido ayuda también aquí en México. Pero nos gustaría llegar a cada estado de la República Mexicana. Porque hay muchas personas. Mi ambición es una nueva ciudad en México. O quiere ayudar. Y es por eso que el diario, este, Kenia hace sus jornadas. Nosotras también aquí en la Ciudad de México. Tratamos de darles este pequeño calor, seis abrazos. Esas palabras correctas a cada una de las chicas que lleguen. Y ahora sí que es demandante porque hasta pedimos voluntariado. Gracias. Nós podemos ayudar a todos que lleguen y son 9. Laab OEB. La loca. Nosotras. Y, ahora sí que. Nosotras. Nosotras. Y, ahora sí. Y, ahora sí. Olaτras. Ola Tia. Laura. Ola Tia. En Girls. Y pues también, sí, ahora sí que creo que el voluntariado más que pedimos es un abrazo. Ja, también, medan det här voluntariar arbetes, så behöver vi en kram. Gracias. Natan. Los retos que ustedes describen para mí son diferentes de los que se venden en Suecia. Porque aquí, por lo menos en las ciudades, hay muchas organizaciones que ayudan a estas personas. Men jag undrar lite också vad Anne tänker kring vilka de största utmaningarna är för transpersoner i Sverige utifrån det ni gör med er förening. Nej, jag tror att... ¿Cuáles son las necesidades y retos que la organización de Anne confrontan? Jag tror ju som jag sa att det är mycket, som sagt, homofobi och transfobi som ligger till grund för mycket att många inte känner sig accepterade för det de är och att de inte får vara accepterade. Det tror jag gör mycket och att de inte riktigt vågar vara sig själva. Och det tror jag blir ett problem och så föder det mycket och psykisk ohälsa och så vidare. Stopp, stopp, stopp. Så es mucha homofobia, transfobia y que las personas no se sienten seguras con reconocer esta identidad y esto lleva también a situaciones de estrés y de enfermedades psíquicas. Vi försöker ju liksom hjälpa till att finnas för alla liksom och det är klart att man märker ju att kanske ja de är lite extra oroliga och tycker att det är jobbigt liksom. Jag vet inte riktigt. Jag funderar mycket på det där vad man kan göra för att som volontär så att säga överhuvudtaget. Inte bara för våran föreningen utan överhuvudtaget. För att jag tycker att det verkar som att det behövs mycket hjälp. Jag tror att det stora problemet just är att transfobin och homofobin och det leder sig och leder till olika psykisk ohälsa och missbruk och allt möjligt för att det blir jobbigt i den situationen. Och frågan är... Sobretodo, ja, sobretodo creo que es transfobin och homofobin lo que lleva muchas personas a caer en dependencia de drogas och alkoholism. Okej, tack. Filip. Ja, ni får byta av här. Ja. Bra jobbat här nu. Finns det... Har ni några frågor till varandra? Från Aidsenapa till Utanskyddsnät? Tienen preguntas una alla otra. O sea de Aidsenapa para Utanskyddsnät. Vem ska tolka? Vad menar du? Förlåt? Vem ska tolka? Jag förstod inte vad han sa. Filip kommer att tolka nu. Så Edna bytte med Filip. Men frågan är om ni har några frågor till varandra. Om du har några frågor till Aidsenapa eller om Aidsenapa har några frågor till... Nej, ja... Från Aidsenapa till Aidsenapa till Aidsenapa till Aidsenapa till Aidsenapa. Från, från. Ja, ja. nada más quiero decir si Rosana o Luisa tienen preguntas para la representante sueca o la representante sueca para ustedes ok me gustaría preguntarles que que o sea a que ahora sí que a qué problemas enfrentan ustedes allá porque me que son más liberales si les da mucho apoyo cosa que aquí en México no lo hay casi casi son muchas muy pocas dependencias que ayudan a mujeres trans Juste, yo har en fråga skulle jag fråga lite mer om de utmaningar som ni möter i Sverige eftersom ni säger att det finns lite bättre skydd där borta än vad vi har här i Mexiko jag kan försöka mig på den frågan kanske även om det finns bättre skydd i Sverige och kanske bättre fler organisationer eventuellt aunque haya más protección aquí en Suecia y a lo mejor más organizaciones så finns fortfarande en extrem transfobi och homofobi och mycket inom politiken som håller på att ske med konservatism som sprider sig större och större todavía hay mucha transfobia homofobia aquí y está pasando muchas cosas dentro de la política con política conservadoras o sea desde arriba hasta hasta abajo en la sociedad que brinda más protección a la 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 a a a a a a a a a y está de acuerdo Yo quería preguntar sobre las personas con las que trabajan si son suecas o si son migrantes y si hay diferencia entre ellas yo skulle vilja fråga om personerna som ni arbetar med i Sverige om de är svenskar eller om de är flyktingar och om det görs någon skillnad mellan dem Vad säger du Henne Ja alltså de vi pratar med det är ju oftast svenskar så att säga mycket politiker hjälporganisationer runt kring oss så att säga som vi antingen har samarbetet med eller som vi samarbetar med så att säga antingen är det liknande organisationer som oss som håller på med liknande grejer eller så är det vad heter det andra typer organisationer men det är mest svenskar så att säga normalmente som svenskar och svenskar med de som jobbar kan vara organisationer socias med oss och politiker och andra sektorer nej sen så vad heter det vad var jag skulle säga nu sen så försöker vi göra liksom vi gör olika skrivelser och har kontakt med de olika politikerna så att säga också incidencia a los politicos aquí en Suecia ja precis och vi känner ju när de här uppropen var 2017 när MeToo startades så insåg ju vi att alltså det fanns ju olika upprop det var ju liksom folk inom teatern det var polisen inom sjukvården alltså det var ju alla typer av samhällets grupper som gjorde olika upprop men vi med vår jag körde tack nosotras como organisation cuando empezó todo el movimiento del MeToo en 2017 habían varias peticiones y movimientos sociales desde muchos nivells aquí en Suecia då så kände ju vi att men vi då liksom hemlösa och med missbruk och psykisk ohälsa och vi som har arbetat med eller arbetat med sex mot ersättning och alla såna här saker i samhällets lägre klass eller vad jag ska kalla det för vi måste ju också synas och höras vi är ju också en grupp liksom y en ese entonces nosotras como organisation pensamos y nosotros que porque y nosotras que hemos vivido en la calle que hemos sufrido mucha violencia y y y otras y otras cosas que pasa con nosotros porque también tenemos derechos och där började vårt arbete och då var det självklart att när det gäller kvinnor räknas även icke-binära och transpersoner in självklart y ahí empezó nuestro trabajo y dentro del grupo de mujeres también cuentan las personas no binarias y las personas trans y entonces nosotros estamos en las calles ofreciendo este café y apoyo a las chicas y también hacemos incidencia a los políticos pero tengo una pregunta más que eso que estamos haciendo quisiera saber si nosotros pudiéramos apoyarles en algo en específico que no 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 mira nosotros en la casa de las muñecas trabajamos con mucha gente tanto también inmigrantes o sea nosotros no solo con las chicas de Ciudad de México sino también apoyamos a dos migrantes que llegan aquí en la Ciudad de México y requiere el asilo de la casa gracias aquí en casa de muñecas trabajamos no solo con trans que live en la gata sino también trabajamos con migrantes que vienen de muchos otros lugares así que apoyamos a toda aquella persona que necesita el espacio un plato de comida y es lo que nosotros así que gracias a Dios tenemos muchísima gente la cual nos pide el apoyo y también es mucha la necesidad que tenemos y no solamente y no solamente se le ayuda aquí a toda persona este año abrimos casa guayitas tiresias para perritos maltratados y no es no solo que ayudan a gente sino que apre un casa donde ayudan hundar de homeless hundar apenas abrimos el albergue para todos aquellos que han llegado que han sido golpeados maltratados y abrimos hoy este febrero la casa guayitas tenemos 36 bebés les buscamos un espacio les buscamos a los papás y más que nada les damos ese cariño para que se sientan queridos y es lo que luchamos hasta por el que somos la voz de ellos que no la tienen pero luchamos por el les buscamos un hogar para que les buscamos y más que les buscamos los 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 les buscamos necesitar Yo quería mencionar que recibimos a muchas personas que quieren llegar a Estados Unidos por razones humanitarias y de seguridad. Pero si existiera la posibilidad de Europa además de Estados Unidos como un refugio yo creo que sería muy bueno. Pero si Europa, no solo USA, podría funcionar como un refugio yo creo que sería mucho mejor. Una reflexión. De nuevo siento que hay mucha diferencia entre Suecia y México. Sin valorarlo siento que aquí en Suecia tenemos un apoyo mucho más dirigido a ciertos grupos o cierta acción. Y en México es mucho más, digamos, general el apoyo. Entonces pregunta si Edme y Anne está de acuerdo y Anne dice que sí cuando las escuché hablar, sentí que sí. Bueno, soy achic Sicko. En stor skillnad. Vi, vad heter det, just det där med hundar, det låter ju jättefint. Jag jobbar ju med hundar i privata, rastar hundar åt folk. Så jag är ju väldigt nära hundar och sådär och tycker det var jättefint. Nu har ju inte vi lika mycket hemlösa hundar här. Men jag skulle kunna tänka mig det konceptet. Däremot så har vi regler för sånt här. Vi har ju regler för sånt vad det gäller allergier och det är endast ledarhundar som är accepterade på offentliga platser oftast. Så tyvärr, men jag tror att om man hade lite mer så här som ni har i Mexiko så skulle det vara mycket bättre tänker jag. Och lättare att hjälpa på något sätt. Dice que aquí en Suecia tenemos muchas regler por allergias y también por otras cuestiones. Pero siente que si aquí en Suecia tuvieramos un poco más como lo tienen ahí en México sería mejor. Jag vill också bara svara på en fråga som var tidigare här med ifall det finns hjälp för, eller ifall det bara hjälp för svenska transkvinnor. Vad sa du att du skulle vilja fråga om? Nej, men jag vill bara återgå till en fråga som var tidigare i det här med ifall det var skillnad mellan, ifall vi har skillnad på svenska transkvinnor eller transkvinnor eller sånt. Y quisiera regressar a una pregunta anterior. Si hacen diferencia entre chicas suecas y chicas no suecas. För det finns, även om jag som sagt sa, jag har ganska mycket mer riktad hjälp till olika grupper. Så finns det också organisationer som har inriktning på papperslösa. Y aunque hay muchas acciones y proyectos bien muy dirigidos, también hay otras organizaciones que trabajan con mujeres sin papeles y chicas trans sin papeles aquí en Suecia. De heter RFSL Newcomers, så därför man hjälp som juridisk hjälp och kontakt med myndigheter och vård och så. Y este grupo se llama RFSL Newcomers, y brindar mucho apoyo legal y con otras cuestiones prácticas. Jag ville bara nämna det så vi fick det obesvarat. Finns det några fler tankar från antingen Anna eller från Roxanne eller Lusa? Preguntas si Anna, Roxanne eller Lusa tienen algunas otras reflexiones que quiera compartir. Pues sí, es que, bueno, Roxanne empieza. Yo quería decir que buscamos apoyar a mujeres en vida, sobre todo, pero también en muerte desde la memoria. Y como lo mencionó Luisa, aquí en el webinar está Diva Cassandra, quien es la directora nacional de investigación de crímenes de audiovisualdad. Y transfeminicidios y transfeminicidios de nuestra asociación. Och precis som Luisa sa tidigare, så är Diva Cassandra med här på webinaret. Och hon är, ¿puedes repetir su título, por favor? Directora nacional de investigación a crímenes de odio, transfeminicidios. Hon är national chef för, eller mot, hat, brott och kvinnomord. Porque es muy importante visibilizar esta violencia, que la peor pues es el asesinato en México. Y también recuperar esta memoria de las personas que han sido asesinadas por ser quienes son. Y más que nada que sepan también, perdón Roger, que también somos una asociación en la cual también pedimos los cuerpos de las chicas. No dejamos a ninguna que se vaya a la fosa común. Les damos sepultura y tenemos un espacio donde poder resinterrar. Sí. Och vi har även en organisation som kräver tillbaka kropparna från mördade kvinnor. Hon undrar om de som mexikanskor, om de skulle kunna komma till Sverige och be om asyl? Sí, tengo que pensar un poco pero no debería ser imposible Justo esa organización que mencioné antes RFSU Newcomers Sería una organización para apoyar migrantes en esa situación RFSL, no RFSL Perdón, RFSL Sí, así que no es posible No, como lo dijo, es imposible pero hay organizaciones que apoyar asesacando y asesacando y asesacando Igual que Annen no pienso que sería imposible Hay varias organizaciones que apoyan en eso ¿Tarás sobre, Gloria? Sí, yo canto Gracias Gracias Ok Y así Si hay algunas preguntas más La gente en el chat también Si ustedes pueden imaginarse un mundo perfecto en un mundo de fantasía ¿Cómo se vería ese mundo para ustedes? Ay Entonces es tan fuerte pensar eso Porque creo y así como está la sociedad Y el mundo entero No lo va a ver Yo Creo que Es una pregunta muy difícil Porque precisamente Como todo se ve Y como todo se ve Me parece muy fácil Porque en verdad Vivimos en un mundo Muy discriminante Y creo que el soñar Lo estamos construyendo Y nos está costando Muchos esfuerzos El pensarlo Perdón El pensarlo Lo estamos haciendo Pero sería muy Pero muy 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 Este O sea muy Como diría Imposible Hacer Pues solo un mundo en donde Nadie tenga que ocultarse Nadie tenga que huir Nadie tenga que morir Por ser quien es No es mucho lo que pedimos No Yo tengo que Yo tengo que Enbalar Fue Bejo Ver Inte Dolby Sin Identidad Fue Bejo Ver Inte Fli Fue Cambar Estolta Fue Vado Ar De Inter Mí Queda Yo A Yo Ver Por Sí Yo 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 Natan Y Anne También Están Muy De Acuerdo Con Lo que Ustedes Desean Y Como ven Ustedes El mundo Perfecto Y Samtidigt Som Du Precis Sa Det Hade Olikheten Mexiko Y Sverige Ni Berättar De Mördade Kvinnor Mördade Sistrar Det Es Hems De Hera Pó Och Nónting Som Händer Mördade Mördade Sistrar De Sistrar 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 Que Natan Dice Que Bueno Si Yo Pienso Cuando Estoy Pensando En Las Diferencias De Las Que Hemos Hablado En El Webinar Solo Pensar En Los Asesinatos Que Suceden En México Es Terrible Para Nosotros Porque En Suecia Casi Nunca Pasa Pasa Pero Es Muy Raro Y Claro Que Esa Una De Nos Dijo Una Experta En Estas Cuestiones Que México Es El Segundo País Donde Hay Más Asesinatos Después De Brasil Ya Yo Habe Sagt At Igår Fick Red Red Pó At Mexiko Es Land Númer Tvó Där Finns Mer Trans Mord Efter Brasilien Oj Så Det Klar Det Är Lita Nållunda Verkligheten Här I Staten Du Vet Inte Vart Sverige Hade Listan Nej Det Var Vi Bara Fick Red Pó Men Vi Kans Kans Det Är Otroligt Svårt Tror Jag För Att Förstå Det För Som Sagt Eller Jag Kan Inte Tänka Tanken På Hur Det Skulle Vara För O Två Person I Sverige Om Det Var Vår Samling Ja Nathan Dice Que Para El Se Lassi Casi Imposible Pensar Que Pueda Haber Algo Bueno Porque Me Preguntas Si Yo Se Donde Est Suecia En El Ranking De Trans Feminicidios Pero Yo No Tengo Ese Dato Pero Él Piensa Que Sería Muy Difícil Ver Suecia En Una Lista Muy Arriba Pero Una Cosa En El En El Chat Estoy Viendo Lo Del Suicidio Eso Es Interesante Voy A Traducir Lo Sueco Po Chaten De Va Diva Son Segera De Finso Xo Inte Vara Murt Jutan Xo Huel Murt Pogru Naman Trans Pogru Nasi Kisugelsa Antario Jur Deser Utis Varie Ahora Les Pregunto A Los Panelistas Suecos Que Cómo Se Ve La Cuestión Del Suicidio En Suecia En Esta Comunidad De Trans Mujeres Trans Vem Vils Vara Där Är Det Är Det Är Vanligt Men Trans Personer Absolut Har Hög Risk För Själv 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 I Sverige Där Finns Snarere Mer Utmaning Gällande Personer Själv 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 Dice Que En La Cuestion Del Suicidio En Suecia Por Ser Una Persona Trans Seguramente Que Hay Casos Que Es Más Elevado Que Los Asesinatos Por Supuesto Que No Descartan Y Que Son Más Vulnerables A Tener Depresiones Y Ansiedad Själv Själv ¿Sabes lo que pasa aquí en la Ciudad de México? Que tenemos el machismo arraigado desde los años antepasados y ese mismo machismo hace que hasta la propia familia te rechace. Sí Ja Roxana Säger Demandola Liga Connecta En tu celular Hon också tycker Att Det handlar I Mexiko I alla fall Handlar Micken Om Machokultur Som Är Väldigt Präglad I Det mexikanska Samhället Som Gör Att Till och med Familjer Diskriminera Sina Egna Barn På Grun Av Deras Kjons Identitet Och Där Börjar Den Y es cuando desgraciadamente nosotras nos vamos acogiendo en lo que, o sea, vamos acogiéndonos al alcohol para olvidar ese rechazo, ese, el mal querer, el no sentirnos queridas, apoyadas por eso. Es por eso que muchas de las compañeras llegamos a tomar, llegamos a consumir, por sentirnos solas, la solera. O de llorar, manchenerse vel ensama, o doman, borja, soklara, misbruka, el erad, rica, mi que alcohol, fredes, o metziet, at baragloma, at baragloma, at vi erinte, abierinte, endela, bora familia. Desde muy chicas, tenemos abandono, y luego, aparte, el rechazo también de la sociedad, porque no es difícil, no es fácil ser una mujer trans, para, para que en la Ciudad de México te matan, eres cuestión de burla y mofa, o sea, por eso nos, y por eso, y por eso nos llevamos al lado fácil, el querer, el querer olvidarnos de nuestros problemas en el alcohol y rogas, desgraciadamente, de la situación de muchas de las chicas de aquí. Y también fue la miel. Y así que. luchamos día a día porque sentirnos apoyar, luchamos día a día con nosotras mismas y con la sociedad que es muy cruel o sea, luchamos por defendernos por defendernos, tanto física y de los derechos y es una lucha que nos va a tardar pero pues estamos en lucha y vamos a pelear contra quien sea, para poder nada más decirles que estamos aquí que no somos unos gettos y que no somos cuestión de burla y tenemos derechos igual que todos Ya, ojonsayra de vará in ten camp for at gohult from droger y ten camp mutte samhielet for at, den camp for at domesca inte misshandleros, den camp for at domesca inte llora bull eller mobaros en camp for at visca ju kämpa for at juridiska rättigheter så det är en camp en camp en camp hela tiden det 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 sa'n ja tack ja tack ja tack fär att du berättar eehm det jen svårt att att höra och ehm igen jag vill verkligen betona att det är så extremt olika förutsättningar för transpersoner i svagrot México. Nathan te agradece Roxana porque te has abierto y has hablado de tu historia y que él está muy impresionado de cómo de cómo tú hablas y que todavía él piensa que las condiciones que en las que ustedes viven como chicas trans son tan diferentes de las que se viven aquí en Suecia. Perdón, Lucia. Luisa, Luisa. No sé por qué te digo Roxana. Perdón, Luisa. No nos confundan, somos distintas. Sí, sí, sí. ¿Vil alguien ya conmigo de lo que está en chat? Porque lo que está en español no entiendo. ¿Es una pregunta? ¿Undo algo? Sí. Voy a ver. Me pregunta Nathan porque dice que las preguntas del chat están en español, entonces no entiende. Entonces vamos a ver. ¿Hay alguien? Ah, hay alguien que está preguntando a la casa de muñecas. Actualmente está saturada la albergue de Ciudad de México. Se requiere más espacio. Ok, hay una pregunta en el chat. ¿Hay alguien que está en México? ¿Alguien de ustedes quiere contestar eso? Si está lleno el albergue en la Ciudad de México y se requiere más espacio. Pues siempre está lleno. Y Rox, les voy a decir. Estamos llenos en la Ciudad de México casi siempre porque es donde recibimos a más gente, pero en Morelos y en Estado de México hay otros dos albergues a donde dirigimos a las personas y hay una próxima en Nayarit. No puedo traducirlo del asilo. Casa hogar. Ok. Casa hogar. Buen de. Y siempre estábamos saturadas por lo mismo de que hay mucha gente que nos habla. O sea, el teléfono diario suena para pedirnos el apoyo, para poderles darle la coja a la casa porque vienen en una situación de agresión, de agresión, golpes, de enfermedades y todo eso. Y ahora sí que por eso abrimos la casa de Cuernavaca y Apasco, porque también hay... Aquí es la sede de la ciudad. Aquí es la cabeza, pero en las otras casas las vamos llevando para que no se sature aquí. Y ahora sí que el espacio correspondiente para que ninguna persona que tocar la puerta se quede sin el cojo de la casa. De har alltid fullt upp varje dag. Alltså, det finns hela tiden folk som behöver skit från våld och de är väldigt sjuka. Så att, nej, de har aldrig någon letig plats. De verkligen gör väldigt mycket, men de har som sagt y terligare 2 plus 1 i norra Mexiko som kommer Apropå det, tänkte jag bara, för det som jag nämnde, att det finns mycket skydd för transpersoner rent juridiskt och statligt. Vad gör staten för transpersoner i Mexiko? Finns det någon trygghet där? Ja. Natan pregunta, por ejemplo, en Suecia jurídicamente, digamos, las personas trans tienen, bueno, más o menos buena protección jurídica relativamente, ¿no? Comparando con México. ¿Cómo se ve la situación jurídica en México? ¿Qué leyes hay? ¿Qué leyes faltan? ¿Alguien de ustedes quisiera decirnos? Rock, ahora sí, Rock, ¿no? Pues, falta homologar en el resto del país, que en todos los estados se pueda hacer el cambio legal de identidad, con todo lo que eso implica, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, porque es desigual del país. Ja, till exempel, la de utredevar en Mexico City, man kan ju göra den könsbite, och det är ju resten av landet som är back, som de har inte ens tagit frågan, så det är ju, om man tänker att det är ju 32 delstater, så det är dåligt faktiskt. Y así se ven nuestros derechos. Våra rättigheter ser ut såhär, nada, inget. Också det behövs kanske lite speciella lagar mot diskriminering, för att det finns också brist på till exempel hälsa och utbildning. Transpersonerna är väl diskriminerade, så det behövs, för att det kanske finns någon speciell lag för dig. Lina, tienes tu manita? Lina kanske vill fråga not. Jag vill läsa en fråga, som finns på till exempel. Jag vill läsa en fråga. Jag vill läsa en fråga. Jag vill läsa en fråga, om man är till exempel. ¿Alguien de ustedes quiere contestar por México si tienen un registro de estas violaciones? Pues yo creo que Diva es quien puede ayudarnos más con eso porque está orientada hacia el registro de la violencia mayor que es el transfeminicidio. Pero en general nos falta eso, la sistematización de la información, porque aunque tenemos el registro, a veces nos sobrepasa tantas agresiones y irlas sistematizando en información. ¿Alguien? ¿Alguien puede ayudarme a lo mejor con las preguntas del chat porque es que no puedo leer todas? Y yo las puedo traducir si quieres. Aquí hay un comentario que sí me quería, que quiero, bueno, que quiero hacer. Dice, la magnitud de la discriminación para las personas trans en México es muy fuerte. Muchas veces en delitos cometidos contra personas trans, especialmente en los feminicidios. Las autoridades hacen comentarios despectivos. Se modifica el delito. Las autoridades atienden de mala gana. Se vive mucho en la práctica. Se tiene que ejercer presión de alguna manera para que puedan ser atendidas las personas. Bueno, yo voy a expresar un comentario que es un comentario que es un gran discriminación que lidió en México. En de las grandes problemas es que, por ejemplo, cuando se encuentras en mixto 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 en mixto. Y luego hay una pregunta en sueco. ¿Cómo está la cooperación entre Suecia y México actualmente? No sé. Pues ahora tenemos uno en este momento, pero no sé si hay algo internacional. Estamos empezando. ¿Hay otra pregunta? Nathan dice que él tampoco tiene idea si hay una cooperación, digamos, a nivel internacional o entre asociaciones. Pero dice Nathan que, bueno, estamos empezando ahora también. ¿Puede ser el inicio de algo? Ya vamos a tener la vinculación con ustedes. Yo quiero comentar algo. De hecho, esto es el inicio de un trabajo común entre Suecia y México. Y bueno, esperamos la respuesta no solamente de los mexicanos que viven aquí en Suecia, sino también de suecos que quieran apoyar este gran proyecto que es la Casa de las Muñecas, que como ya vimos, no solamente apoyan a las chicas trans, sino también, bueno, ya vimos, ¿no? A los perritos en la calle y a las gentes que vienen de otros países, ¿no? Y bueno, quiero leer así rápido. Hay una pregunta que... Hay una persona que pregunta si tienen planes para abrir otro espacio en la frontera entre Norte y México. Y más adelante, Diva contesta que sí, en Baja California. Bueno, no escribe, solo pone... Y bueno, quiero leer otro comentario de Diva, de la Casa de las Muñecas. Y ella dice que, bueno, en México, falta perspectiva de género. Somos tratados aún como hombres en registros y ante los medios. Siguen diciéndonos hombres vestidos de mujer. Y en estadísticas no las hay. Hay una revictimización de nuestras identidades. Todos los derechos humanos para nosotras, las personas trans, son vulnerados. Sí, 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 sí. Yo me decía que no se han oído en estatística y no de meetas estatales y estatísticas. Los derechos humanos para registrarse a suciares malos. Y que oferta, cuando las mujeres se forman, se desegar que más mujeres, cuando los derechos se desegar de, cuando los derechos se despues, como se dé, entonces me dices. Yo no sé cómo se llama revictimización. pero también se estábile con la saludable en la oficina. Yo puedo decir que en contrast de los objetivos no solo con las tareas, aquí hay mucho más conocimiento en institución y en condenación, en la de las razones el punto de discriminación hay mucho más pues en España pues sí Natán dice que otra vez cuando hemos dicho esto de los desafíos que hay en México que la diferencia es muy grande porque por ejemplo aquí en Suecia pues las personas las personas que trabajan en todas estas agencias de gobierno tienen como cursos especiales para ver cómo van a tratar a personas trans hay una ley muy específica contra la discriminación entonces en este aspecto digamos Suecia está mucho mejor porque hay conocimiento pues o sea hay voluntad también del gobierno y yo también yo lees a ti socionom socialarbetare y en todas en todo yo lees a la mayoría de la mayoría de la mayoría como estatal yrken o myndighets yrken que hay que hay que hay que hay que hay generos genus perspetive o no como si no hay que hay que hay que hay que hay Sí, por ejemplo, Nathan dice que él es trabajador social, trabaja en el sector del gobierno y él dice que cuando él fue estudiante, pues claro que durante sus estudios siempre se aplicaba la perspectiva de género y siempre les daban como esta capacitación, justo específico para las personas trans. Sí, bueno, Nathan otra vez dice que claro que hemos hablado de que en sociedad también hay problemas con la transfobia y con la homofobia. Y todo eso, pero que todavía, o sea, las normas, las normas jurídicas en la sociedad están muy, muy diferentes que México, digamos, ahí estamos muchísimo mejor, ¿no? Lina, ¿me puedes ayudar con las preguntas? Sí, hay una pregunta muy importante, pero también me parece que dice Edme que hay una persona que tiene la mano arriba que quiere participar. J.P. J.P., L.L.H.P., si gustas puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta? ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar cómo está la situación para los hombres trans en México? ¿Hay también este tipo de apoyo? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere contestar? ¿Roxana Luisa saben si hay alguna ayuda especial para hombres trans en México? Pues la violencia en México tiene que ver mucho con la feminidad y la construcción de la feminidad. Entonces hay muchas violencias que tienen que ver con el ser trans, pero hay violencias específicas que los hombres trans sufren porque es distinta a su transición. Pero no hay como una ayuda como ustedes tienen, o sea, no hay albergues ni nada específicos para... Específicos, no. También hemos trabajado con hombres trans, perdón, y también apoyamos a hombres trans. Pero así como una organización específica de hombres trans, conozco a hombres trans organizados, pero ahorita no me viene a la mente alguna en específico. ¿Qué? ¿Qué? También lo más importante es que también aquí se les da un seguimiento tanto en la clínica trans para obtener sus hormonas y también ahora sí que hemos tenido, como dice Rox, hemos tenido chicos trans en los cuales también se les empieza a empoderar, se les empieza a dar sus, ahora sí que, sus hormonas, todo eso. Pero así que apoyamos a todos. Luisa dice que... Hay una pregunta también de si en Suecia obligan a esterilizar, si vas a hacer el cambio. En pregunta es sobre el que se dice en español. ¿Es un hiebre que es esperando para tener una bita inscambia? ¿No? No. ¿Va? 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 No, no. No, 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 no. ¿Va? 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 Vete, ¿Va? 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 Vene? ¿Va? ¿Va? No, ya no. Ya no es una condición para hacerse el cambio. En 2013, se quitó esa horrible ley también. En Suez. No, ya no. En 2013 tog se bort. Y lo que yo me he sabido, que también los personas que habían sido esterilisados durante la época. Ficó un escadestón después de eso. Yo quiero hacer un comentario. Genesis comentó que es menor el apoyo hacia los chicos trans. El problema actual es el desabasto de testosterona y el alto costo para conseguirlo. Ya, Genesis dice que transgillan por más dinero. Eftersom det bris por testosterona. Gracias. Gracias, interesante. Yo quería mencionar que mencionamos a la cuestión de la identidad, pero la salud es algo muy importante porque también tenemos una crisis de salud. Y eso implica que haya desatención a las cuestiones específicas, a las necesidades específicas de los cuerpos y la salud trans. Y en especial esto que menciona Génesis, del desabasto de testosterona que llega a haber en el sistema de salud mexicano, como de muchos otros medicamentos. Luisa dice que es un bristo en general en medicina y en bristo en... ...en en bristo... ...inom la salud, en la salud, en la salud, en la salud. Y como el Estado no brinda este apoyo, se buscan de otras maneras lo que lleva a hacer intervenciones nocivas o inseguras para el propio cuerpo. Ya sea conseguir testosterona pues falsa o para, en el caso de las mujeres, pues introducir modelantes al cuerpo que ocasionan otros problemas de salud. Ya, 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 ya lo que quiero decir, lo que yo sé, es muy largo para los que se han tratado de las personas que se han tratado de las personas para que se puedan ayudarse con el tratamiento y que se han tratado de la salud y que también hay gente que se paga en la salud y las hormonas dice Nathan que en Suecia, aunque el Estado te ayuda pero hay una cola, entonces a veces son muy largas esas colas, entonces la gente pues tiene prisa y también recurre al mercado negro para hacerse sus intervenciones entonces también es un problema igual no tan grande, pero también es un problema Sí, porque también allá en California me comentan de que parte del trabajo que hacemos en CAPTAC es fomentar la visibilidad de las masculinidades saludables o sea, no ponerse nada más por ponerse ahora sí que así con un endocrinólogo porque no es nada saludable meterse sin saber qué es lo que realmente se va a meter uno sí bueno Lisa, ya Lisa dice que también es una parte de los trabajos estadounidenses en Ciudad de hoy le falta de que informes a todos los trabajos o de los trabajos o de los trabajos o de los trabajos que el trabajo para usar hay que que ¿ahos ¿ربre la si ¿ Tat que Nathan pregunta si ustedes dan algún tipo de apoyo, información para las personas trans que quieran tener un tratamiento. ¿Ustedes dan algunas recomendaciones o cómo hacen? Pues más bien hacemos vinculación hacia la unidad de salud integral para personas trans que existe nada más en la Ciudad de México. El problema es que nada más existe en la Ciudad de México y México es enorme. Sí, ja, Roxana dice que el único que se puede hacer es que puedan hacer a la gente que se interesan en la Ciudad de México a la Ciudad de México para llevarlo a la Ciudad de Hebreza. Pero el problema es que hay que solo un. Y, me, 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 es 125 millones de personas conozcar. ¿De quiénes tienen más? Bueno, yo, me, 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 me. bueno aquí también pero es como otro tema a tratar porque Génesis comenta que también quiere mencionar el ataque a mujeres feministas y que algunas de ellas pues son lesbianas por los discursos que tienen antiderechistas para las personas trans en específico hacia las infantes y adolescentes trans Ja, alltså här det kommer en fråga och det är ju en väldigt viktigt ämne men det kanske kan vara lite också polemiskt de nämner på chatten att det finns ju en del av feminister feministiska och lesiska kvinnor som är ju också transhover transhover, ja och de är emot mycket om transpersoners rättigheter ja, framförallt mot transbarn och trans tonåringar ja, jag antar att det är alltså radikal feminism eller det som kallas för TERF, trans exclusionary radical feminism och det finns absolut här också jag vet inte hur pass utsträckten är, hur pass utbredden är men ja, det hör jag också då och då att det finns absolut notan dice que en social también obviamente existe esta como esta parte dentro del feminismo radical en social también y pues bueno creo que ya no hay preguntas por acá y bueno Diva dice que 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 tienen página que tienen dice tenemos página página y vinculamos con quienes tenemos convenios y están felices de tener contacto con ustedes Jo, de säger att de har en websida jag tror att Nathan kanske har den eller annars jag kan ju dela till Nathan så Nathan kan dela vidare till och de säger att de är väldigt glada att vi har en kontakt mellan båda organisationer eller vi alla fyra organisationer eller vi alla fyra organisationer som är här faktiskt och att de är glada att vi har en gemensam jobb eller uppersamhet Får jag fråga till kanske Roxanne och Louisa kring ifall det finns kontakter ni är intresserade av i Sverige jag kan inte lova att jag har kontakterna men jag kan hjälpa till kanske att hitta organisationer och hitta kontaktuppgifter ifall den specifikt ni vill ha hjälp med eller utveckla Notan dice que si alguna de ustedes Roxanne och Louisa necesitan algún kontaktuppgifter kring s- kan så sgr. så så som kan Cuando Nathan va a escribir su mail en el chat si lo quieren anotar. Me parece que ya lo tiene, ¿no, Edme? En los mails que le has mandado. Pero sí los pueden compartir. Aquí hay una pregunta. Mientras escriben los mails, se gustan. Y dice, hay grupos de apoyo como chicos trans 24-7 que son en línea yo no sé la verdad hay una que mencionó Cassandra que se llama Impulso Trans que tiene más trabajo en redes y quizás sea lo más parecido porque en nuestro caso, por ejemplo aunque intentamos responder siempre o estar siempre abiertas hay veces que nos aturamos y sí es un poco complicado responder inmediatamente pero buscamos responder a todos, aunque nos tardemos un poquito sí, 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 sí yo quiero decir que quede claro algo de que cualquier persona que nos llame cualquier persona que venga acá a la casa que le vamos a dar un seguimiento realmente y que al final le cuentas pues vamos a buscar las opciones y todo y toda aquella asociación que conozcamos para que puedan por así que podamos ayudarla que no que no yo quiero que vean casa de las muñecas como la cuestión de que tener su casa su casa nosotros vamos a ser sus amigas vamos a vamos a ser esa familia que realmente necesitamos entre nosotras y que ninguna persona se le va a dejar sol eso que quede claro y que al final le cuentas nosotros solo queremos apoyar y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer lo que dure la organización Luisa poenterar que casa de muñecas es siempre open para todos que necesitan ayuda de clara de inriptad para transversiones pero lo que quede lo que quede de se como una organización que es muy open para todos y que de que se que se se que 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 se Yo quiero comentar algo de Diva y ella dice, acá en México hemos hecho familia social, no nos unen lazos sanguíneos, pero la lucha nos hermana. Sí, un comentario en que dijo que aquí en México ha realmente skado una familia, una familia, como se llamas. Porque quizás no se dividen el cuerpo, pero es el campo que nos desplazó. Bueno, hay un comentario que también es no muy bueno, pero dice Maximiliano. De igual manera puntuar, ¿qué es tanto el desconocimiento por parte de los servidores públicos que una diputada niega la existencia de las infancias trans y menciona que son mutilaciones las cirugías de reasignación? Ja, det finns en comentario här på chatten, jag tror det är någon aktuell grej i Mexiko, att det stod så här att det publicas de informationer inom offentlig förvaldning, så det finns flera tjänsteman och särskilt en ledamotts som sprider ju informationer där hon säger att transbarnen, eller att en barn att transitionera, eller att transitionera, betyder som att motilera barnen. Det är som en motilation liksom, det betraktas som en motilation, men jag måste säga så att jag känner igen den här, och det ledamotet kommer från en väldigt konservativ parti, ja, det är lite, hon svarar kanske, jag vet inte, det är lite, det är lite, hon svarar kanske, det är lite, hon svarar kanske, men det kommer från en väldigt konservativt parti den här, hon svarar kanske. Odiva dice que está creciendo la familia y que ahora crece también con Suecia Ok, and we have en familias varian ¿Algo más? ¿Comentar? ¿Chicas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Saber? Pues yo solo quiero decir gracias. Es importante también que nos ayuden a difundir el trabajo que hacemos y las condiciones en las que las hacemos para que nos podamos ayudar mutuamente en lo que se pueda desde acá y pues si ustedes nos pueden apoyar también, también será muy importante Ya Luis, ¿Has? Bueno, yo quiero agradecer que nos hemos empezado a comenzar a la y que nos esperamos que nos ayuden a que se puede 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 esta chancista Natan también agradece mucho y está también muy emocionado por esta cooperación y que ahora está iniciando y que muchas gracias por este intercambio de conocimientos y más que nada decirles que como les vuelvo a repetir y a decirles está abierta la invitación para cada uno de ustedes esta es su casa, realmente aquí van a encontrar historias que nos harán llorar, reír y todo pero el simple hecho de casa de las muñecas es empoderarnos, es el poder ayudar y que sean realmente ustedes testigos de lo que hace esa asociación, que realmente lo que quiere es esa paz y ese amor que nos hace falta mucho de nosotros muchas gracias Luisa dice que también ella agradece esta cooperación y que somos todos bienvenidos para Flot, no es que Sí, es que yo que obede A que la gente que también en la gente que que agradece que también que nos envuelves a Aldo que también que a la gente que agradece Es importante que su soberanía se trata principalmente de una lucha juntos y de que se fortalece a las trans personas, no todos los mexicanos. La forma en que se les puede ayudar, que no solamente, bueno, es dinero, también son especias, etcétera. La manera en que se puede llegar, se puede, sí, se puede llevar a cabo esta ayuda. Entonces, si alguien lo quiere escribir en el chat para las personas que quieran preguntar y que quieran donar, bueno, ahí están los enlaces. Sí, bueno, si alguien lo quiere escribir en su web, en su web, en su web, en su web y en su web. Para, como, no sé, reunir recursos o ayudar, sí. Pero eso ya lo haremos un poco así. Sí, que aquí lo interesante es ver cómo trabajamos de manera conjunta. Suecia, México y pues hacer algo, algo, algo bien, ¿no? Algo bonito que, que, donde podamos involucrar también a otra gente que, que gusta hacerlo, claro. Sí, Alina, dice que es muy importante que se empiezan a la gente que se empiezan a la gente. para ayudaros a los demás y que también soca ayuda de otras organizaciones que tienen la misma búsqueda y que también quieren joiner en esta situación. Gloria, ¿qué tal? Yo creo que debemos a la hora para que el tiempo. en gol y 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 también los traductores voluntariados en esto y claro, a nuestras participantes. Gracias y entonces vamos a terminar con esto. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Bye.